Bueno, lo que pasa es que siendo honestos, la sombra de Brenda sería una sombrita y la de Lourdes sería una sombra muy delgada, ¿no? Pero bueno. Ya vas. Mira, lo curioso. Ya yo parezco sombra porque el piel no me ayuda. Yo no dije nada, ¿qué conste? Vea, ya sé que hay que tratar a los bebés, independientemente de la especie. Ay, con pachita y todo, mira. Da aquí para mí, da. Da, mamá, da. Mira qué bella es. ¿Consentido o consentida? No sé si es gatita. Mira, hay gente que ama a los gatos y los ama en serio. Sí. Se entregan en amor puro y verdadero. No, todo un rey. Bueno, mi madre dice que mi madre ama a los gatos.